Ah ¿Qué estás escuchando, amor? Tío Melky Wow, wow, miren Ella tiene su speaker aquí, ven Esto Miren, ella está ordenando su puerta Y escuchando a Tío Melky Oiga, oiga No estoy tomando fotos, estoy tomando video ¿Ese es todo el volumen, Sacha? Ponle más ¿Puedes probar en la tablet? ¿Ya? ¿Y el speaker? ¿Prueba? Yo no sé cómo ¿Cómo no sabe? No perdido Ya sé por eso ¿Qué es lo que tiene de arriba? Nadie en esa tierra ¿Qué puede parar? ¿Qué es lo que tiene de arriba? ¿Y el libro de hablar de ti? ¿Y cuál es el motivo de saltar su nombre? ¿Y el? ¿Qué es lo que tiene de arriba? ¿Qué es lo que tiene de arriba? ¿Y el? ¿Y el? ¿Qué es lo que tiene de arriba? y pude encontrar mi verdadera amor que nunca encontré y es que solo pude saciar aquel vacío que nunca llene César Guzmán ¿Cuál es nuestro mayor deseo en esta alabanza? Nuestro mayor deseo es que todos los jóvenes de Bajorio y los contigo por el cual a seguir viviendo la compañía musical Greciana ¡Ea!